¡A mil de lucha! ¡Estamos en lucha! ¡Hace falta personal! ¡Los reyes no van solos! Hemos tenido unos pasos previos, un intento de negociación para incluir en el tercer convenio colectivo de Renfe unas reivindicaciones que tenemos para la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del sector ferroviario y no han sido tenidos en cuenta, nos han casi que apartado la negociación y nos han obligado a hacer huelga. Venimos de un contexto socioeconómico como es bastante evidente complicado, ahora mismo todo el mundo está sufriendo una pérdida de poder adquisitivo bastante grave entonces nuestra reivindicación como trabajadores del colectivo ferroviario es que se cubra esa pérdida económica que se está teniendo llevamos con el convenio parado mucho tiempo, entonces nuestra principal demanda es que se cubra la pérdida, la subida del IPC que a todos los colectivos del sector ferroviario. Estamos pidiendo por una parte que entre más empleo, hace falta más trabajadores y trabajadoras porque hay un vacío enorme y eso está obligando a producir mucho más a los que están trabajando y a coste cero, o sea que todo el dinero que se están ahorrando en primas, en variables y demás se lo está quedando el Estado cuando eso tenía que revertir en la clase trabajadora que es la que está sacando el trabajo adelante. Eso y la movilidad que no nos gusta, el acuerdo que han firmado de movilidad porque ocultan las plazas, entre otras cosas y luego que están haciendo una reclasificación encubierta, están externalizando las estaciones de viajeros, quieren vender las terminales para pasarse a la privada y están externalizando continuamente el mantenimiento de la infraestructura, hay más contratas y cerrando las estaciones en circulación, normalmente es de circulación, entonces no estamos de acuerdo para nada y creemos que lo que hay que hacer es meter personal. Los problemas básicamente que tiene ahora mismo el colectivo de intervención, sobre todo es la gran falta de personal que hay en el colectivo sobre todo en la media distancia que donde yo trabajo, gran parte de los trenes convencionales van sin interventor con las consecuencias que ello conlleva en el sentido de falta de seguridad, de falta de control de billetes, etc. Se vio en el incendio que hubo ahora hace poco en la provincia de Castellón. También una de las problemáticas del colectivo es, yendo un poco a la falta de personal, son los tiempos de espera que tenemos entre tren y tren es decir, nosotros por ejemplo llegamos a estaciones como Jaén y tenemos mucho tiempo de espera entre tren y tren se nos corta la jornada, con lo cual no cuenta como jornada efectiva y es un tiempo que estás pasando fuera de tu domicilio, fuera de tu residencia, etc. Hemos venido hoy a la sede de ADIF ante la necesidad de iniciar un camino de movilizaciones porque no nos han escuchado, porque hemos solicitado reuniones con la presidenta y realizar acciones unitarias con el Comité General de Empresa para revertir la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de cargas en los puestos de trabajo y el consiguiente aumento de productividad que no se nos ha sido retribuido. Actualmente estamos sobrepasados de cargas de trabajo, con lo cual no podemos ofrecer un servicio de calidad que es lo que paga el viajero cuando saca su billete para viajar en los trenes de alta velocidad y larga distancia de rempe trabajar con material en condiciones para no sufrir sobrecargas muscoesqueléticas, accidentes y también que se respeten nuestros derechos con unos turnos de trabajo óptimos y que las bajas laborales que actualmente el asentismo está disparatado por las cargas de trabajo que se reduzcan y podamos trabajar con unos turnos acordes, unas horas establecidas y que la plantilla pueda tener una estabilidad. En Renfe llevamos un año negociando el convenio y ya estaba prorrogado el año anterior. Los sindicatos mayoritarios han decidido esta semana, sin contar con nosotros, firmar un acuerdo de mínimos que consideramos nosotros porque no se cumple casi ninguna de nuestras reivindicaciones. Los firmantes, que son SMA, Comisiones Obreras y UGT, han decidido firmar, que no han sido negociadas prácticamente con el colectivo Los Trabajadores, sino impuestas por la administración pública, unas subidas pérrimas, unas condiciones de rebaja de jornada laboral, pero que prácticamente es lo que se concedía en la administración y no es lo que se llevaba en la mesa de negociación del convenio colectivo del grupo Renfe. Le hemos pedido a la empresa no perder circulaciones a través de la reducción progresiva del personal en las taquillas. Renfe ha ido justificando el cierre de ciertas taquillas, por ejemplo, estaciones, como pueda ser la línea Cuenca-Utiel, hasta acabar justificando su desaparición. Nosotros entendemos que cuando tienes una línea que da un servicio público bueno, tienes que potenciarla, ya sea con personal, con el mantenimiento del material rodante, y no llegar al punto ese de justificar la desaparición. Esa es una de las demandas que le hemos hecho a Renfe, que el material se ha mantenido correctamente. El material también es una responsabilidad de Renfe y en los talleres también, por la pérdida de personal. Tienen muchas veces equipos que no están mantenidos como debe ser y eso también propicia que el usuario lo sufra, como que sufra reducciones en sus frecuencias o que sufra averías en sus servicios. Aunque pueda parecer un fastidio la huelga de hoy, reivindicamos en favor de un servicio público y de calidad como es el ferroviario. Una reivindicación histórica que tenemos es más personal. Más personal en taquillas, que puedan informar mejor a la gente. Más personal maquinistas, que haga que no se suprima muchas veces trenes por la falta de maquinistas. Más personal en intervención, que además de controlar los billetes, también tienen funciones de seguridad o funciones de atención a personal de movilidad reducida o incluso de asistencia a menores. Y más gente en talleres, que hace que se arreglen mejor todos los trenes, con lo cual hay menos incidencias. Más gente en los centros de gestión, que hacen que esas incidencias se solucionen más rápido. Esta movilización es también en defensa de un ferrocarril público y social que dé el servicio que la ciudadanía se merece. El servicio que la ciudadanía paga y necesita para moverse, para cumplir con su derecho la movilidad, para moverse a trabajar, al médico, a ver al noviete o por cualquier otro motivo, porque todos son legítimos y todas las personas tienen el derecho de gozar de un buen sistema de ferrocarril público y social. Además es el medio de transporte más sostenible actualmente en términos ecológicos. Después de las movilizaciones del mes de noviembre, teníamos pensado continuar en diciembre, si no se nos escucha la plegaria, por así decirlo, y seguir en nuestros trece, pidiendo las reivindicaciones que venimos pidiendo desde el mes de noviembre, en la que se ha firmado este convenio. Queremos movilizarnos con huelgas para el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque hay que seguir ante la organización hasta que consigamos lo que queremos. ¡Gracias!